Bueno, buenas noches, desde un lugar hermoso, una ciudad hermosa, y un palacio hermoso, vamos a hacer este pequeño énfasis, un comentario, verdad este, un comentario personal que me tiene un poco preocupado, a lo mejor no entiendo demasiado del tema, del asunto de este traspaso de poder de nuestro presidente Bukele, en el que va a dejar el poder por cierto tiempo, para el próximo periodo postularse, a lo mejor no entiendo, pero yo como soy tan negativo, y ustedes disculpen, pero no se vayan a aprovechar de este tiempo los enemigos de los otros partidos, porque le están buscando, le están buscando tres patas al gato, le están buscando tres patas al gato, y de cualquier cosita se van a agarrar para perjudicar al partido actual, al presidente actual, espero que no me equivoque, y que todo salga bien, y que lo que está haciendo el presidente, sea para bien, de hacer lo que está haciendo, y que no le perjudique, porque yo estaba comparando casos con otros países, que no necesita retirarse el presidente, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, aquí, aún estando en el poder del presidente, se postula para el siguiente periodo, cosa que está pasando en El Salvador, y que me tiene acongojado, preocupado, pensativo, pero como repito, ojalá que estos nomás sean puras ideas mías, y que todo salga bien, y que el presidente, pues, este, gane el siguiente periodo, para que El Salvador continúe por el mismo camino en que está ahorita, o aún mejor, más derechito, más enderezado, ojalá, primero Dios, que todo salga bien, y vamos a aclamar suerte, vamos a aclamar a las alturas, y vamos a apoyar al presidente, pues, con nuestro voto, principalmente por yo, pues, voy a votar por este hombre, y invito a cualquier persona que reflexione, que vivió tanta desgracia, tanta agonía, tanto saqueo, tanta extorsión en El Salvador, a que reflexione, y en mi vida tengo familiares que no quieren apoyar al presidente, pero vamos a ver, este, que se les ablanda el corazón, y que piensen que están viviendo una vida más mejor ahora, que están mejor ahora que antes, y si no lo notan, pues, no son humanos, pero la verdad, que están mejor que antes, que teníamos la extorsión, y que no dejaban expanderse en ningún hábito a las personas, estos desgraciados pandilleros, que ahora las están pagando, y están en un lugar pagando todo lo que hicieron, y eso se les va a dolar, y van a pagar más, y más, y más, y eso va a ser lo que va a pasar, como repito, este, me siento muy contento, y ojalá que todo esto sea para bien, y me despido con ustedes, invitándolos a que se suscriban al canal, que los den un pequeño me gusta, y vamos a seguir haciendo estas pláticas, de esta manera, y se llaman reflexiones, para que todos reflexionen de una forma natural, como debe de ser, ¿verdad?, hacia, este, la prosperidad, y la, y pues, la abundancia, ¿verdad?, este, vamos a pedir a Dios, y vamos a, a usar las manos, para que el presidente, este, continúe en su, siguiente mandato, para que el país, se termine de componer, de esta forma, que solamente él pudo hacerlo, ningún partido corrupto, había podido con todo esto, ningún arenero, ningún FMLN, ya sabemos que son rateros, que son ladrones, ¿verdad?, y que llegó el presidente Bukele, y que él no es ladrón, es un presidente derecho, y que va a salir adelante, primeramente, y vamos a esperar en Dios, que todo esto sea para bien, del Salvador, bueno, me despido, con un fuerte abrazo, y hasta el próximo video, saluditos, de este hermoso lugar, lindo, de la tierra, esperando, esta navidad, esta navidad,